Hoy que anécor, las de Ciudad de Montevideoe ya están en la rrrrrrrris de la financiación ihre Hasta el 150 y el ángel castiga de derecho para imponer a la hija del Capitano Cuerini faltando pronto Metropático Santa Guapa Canáica Siempre este hombre �aufura su cuerpo de ventaja se le viene a las yo por fuera Y el Topampero no quiere más nada Acá queda uno intenta salir Faltando 150 para el disco Siempre ¡Suscríbete al canal! 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 la puntera su voz corre con un cuerpo y medio de ventaja, se le viene su reda, tercera ubicación por fuera, viene corriendo rebelde wey, cuarta ubicación más abierta, enrendando corre Nayota, faltando 400 metros pa'l disco, la puntera su voz, un cuerpo y medio de ventaja, se le viene su hermanita por fuera, más abierta descuenta la de Coray Gave, faltando 300 metros pa'l disco, las dos subordinations adelante, y abierta wey, la hora del pico, faltan 190 metros pa'l disco, su red alcanza, domina, medio cuerpo, la sigue abierta rebelde wey, por entonces queda su voz, faltan 120 metros pa'l disco, siempre su red, su cuerpo de ventaja, la sigue abierta rebelde wey, con metros pa'l disco, la número dos de su red, ganó en producción nacional, y cruzaron el disco abierta rebelde wey, la hora del pico. ¡Gracias por ver el video!